Sí, claro. Hay un galo de representantes de Ruflo. Ruflo. Estaba chupando aire. Se había apostado mal un empaque, hace que el tubo de misión, y por eso el carro fallaba, y me fui tranquilo hasta... Ruflo. Niña Ruflo, bueno, todos los payasos van a tener un servicio de tarro. Bien fluido. Está bien, ¿eh? No, no está. De lo que era, ¿cómo era Ruflo? Llegando Ruflo, en el cuartel Los Cabitos era el parque cerrado. Había más tierra que toda la carrera ruta. Se dan tus cervecitas. Si llegaba uno, se le dan cervecitas. Ahí está, sí. Muy bien se portaba. La pinza encallada de chuparriola que la mandaba de venir. Sándwiches, todo. El asanto también de Pepe Villacorta, el controlador. Ahora Ruflo. Metiendo quinto, ¿no? Acá vamos a ver los precipicios con más detalles. Bien pegadito al cerro. Si, no quiere saber nada de él con los precipicios. Bien pegado al cerro. Bien pegadito al cerro. Bien pegadito al cerro. Bien pegadito al cerro. No, yo creo que en realidad único que el tráfico, después de una hora que yo he salido de banda guardia, se me encuentra en ese sentido contrario. Se vino a buscar el estuñador. No, no, no. Por acá, esto es un parámetro. Por acá, esto es un parámetro. En realidad, es un parámetro. Es un parámetro.